Venimos adelante, porque el destino lo quiso así Vamos Simón Conorí, y la educación más joven del Perú Rocío Tropical, no hay más, no hay más Chicas, oigan, chicas, oigan, a ver Una vueltecita, y otra vueltecita Una vueltecita, vamos, vamos chicas Pensé que tú me querías, pensé que tú me amabas Jamás me puse a dudar, con la carita que tú ponías Tardín yo me di cuenta, que tú me traicionabas Después de tantas promesas, te burlaste de mi cariño Aprendí lo peor Aprendí llorando por ti Comprendí que en la vida, todo, todo se paga Aprendí lo peor Aprendí llorando por ti Comprendí que en la vida, todo, todo se paga Vacino para aquí, vacino para allá Vacino para aquí, vacino para allá Vacino para aquí, vacino para allá La mujer, la mujer Con el mundo, con el mundo bailando Con los muchachos de Rocío Tropical, a ver Mira cómo bailan los muchachos, a ver Oye, mira, dile Eh, eh, así, así Vengan los grandes amigos, a la gente del final Arriba la manito Palmas arriba Eh, eh, las palmas arriba Las palmas arriba Eh, eh, eso Vamos, vamos Pensé que tú me querías Pensé que tú me amabas Jamás me puse a dudar Con la carita que tú ponías Tardín yo me di cuenta Que tú me traicionabas Después de tantas promesas Te volaste de mi cariño Chicas, chicas, ese corito Aprendí lo peor Aprendí llorando por ti Comprendí que en la vida, todo, todo se paga Aprendí lo peor Aprendí llorando por ti Comprendí que en la vida, todo, todo se paga Aprendí Aprendí lo peor Aprendí llorando por ti Comprendí que en la vida, todo, todo se paga Aprendí lo peor Aprendí llorando por ti Comprendí que en la vida, todo, todo se paga Los hermanos con Goli ¿Dónde está la gente de Orgopampa? Arriba, arriba, arriba Orgopampinos Agá Y ahí están los grandes amigos La gente de la minera de Alcanta ¿Dónde están los mineros? Arriba, arriba, arriba Mineros arriba Eh, eh Mineros arriba Las manos arriba Eh, eh Las manos arriba Mira como toman los mineros Así como trabajan Ellos chupan Que van a chupan Chupa tu cerveza y Rrrr Rico Rocío Tropicante Eh Te Smoke Tropicante T FR Tpielante T Gracias por ver el video.